Esta chica es envenenada por su madre. Su parte inferior del cuerpo está completamente paralizada. Ella trepa por la ventana. Ella rueda por las escaleras. Para evitar a su madre. Su nombre es Chloe. Ella está enferma desde la infancia. Tiene enfermedades de la piel, enfermedades del corazón, diabetes, asma. La mitad inferior del cuerpo está paralizada. Aunque la salud de Chloe es mala. Pero su madre no la culpa. Todos los días su madre mide su nivel de azúcar en sangre. Ella le da inyecciones de insulina. Incluso masajea los pies de Chloe. Ella no es solo la madre de Chloe. Sino también es su médica, dietista y maestra. Para asegurar su equilibrio nutricional. Ella tiene un jardín. Para cultivar verduras. Chloe también ama mucho a su madre. El atento cuidado de su madre. La hace extremadamente feliz. Chloe se esfuerza por perfeccionarse. Se prepara para el examen universitario. Pero los resultados no son los esperados. Su madre le dice que acaba de reprobar el examen. Cualquiera que vea el entorno de vida perfecto. Que le da a su hija con discapacidad. Se siente feliz por Chloe. Pero un día. Esta paz está rota. Chloe quiere comer chocolate. Cuando la madre no la nota. Busca en la bolsa. Encuentra en el interior un bote de medicina etiquetado con el nombre de su madre. Chloe cree que su madre está sufriendo algo. Esa noche. Descubre esta capsula azul. También aparece en su bote de medicina. Chloe pregunta a su madre. ¿Por qué aparece tu nombre en este bote? Su madre dice varios. Pero su respuesta no es clara. Así que Chloe empieza a dudar. Para aclarar esto. Decide buscar qué tipo de medicamento es este. Pero su madre lo pone. En un lugar fuera de su alcance. Entonces Chloe hace una herramienta por sí misma. Finalmente puede tomar un bote. Se da cuenta de que. Todos los botes están etiquetados. Ella saca la etiqueta. Aparece el nombre de su madre. Ahora ya sabe la verdad. Madre oculta deliberadamente a Chloe todo. Chloe quiere comprobar esto. ¿Qué tipo de medicina es? ¿Por qué su madre quiere esconderla? Esa noche. En secreto enciende la computadora. Para encontrarlo en línea. Pero no puede conectarse a internet. En el rincón oscuro al final de las escaleras. Madre la está mirando. Pero Chloe no se rinde al día siguiente. Mientras su madre está en el jardín. Llama a una farmacia. Pero la persona al otro lado de la línea reconoce este número de teléfono. Tiene miedo de que todo salga a la luz. Chloe rápidamente cuelga el teléfono. A continuación, marca el número de la línea directa. El otro lado de la línea notifica si la conexión es exitosa. El mes que viene recibirá un aviso de pago. Para evitar revelar rastros. Chloe decide llamar a un número extraño. Para pedir ayuda. Se sienta junto a la ventana para vigilar a su madre. Finalmente, el extraño le dice. Que esta medicina se llama trigoxina. Se especializa en el tratamiento de enfermedades cardíacas. Pero la cápsula debe ser roja. Mientras que su cápsula es azul. Finalmente descubre que. La medicina que le da su madre no es una medicina para enfermedades cardíacas. Para aclarar la verdad. Un día. Chloe dice que quiere ir al cine. En el cine. Usa una excusa para comprar comida. Para correr a la farmacia. La respuesta de la farmacéutica la sorprende. Esta cápsula azul. No es medicina para que beban los humanos. Es para que beban los perros. Si las personas toman esta medicina. La mitad inferior del cuerpo quedará paralizada. Si la usa durante mucho tiempo. Quedará paralizado permanentemente. Después de saber la verdad. Chloe se congela. Ella está muy sorprendida. En este momento. Su madre también la encuentra. Ella le inyecta un sedante. Entonces la mira con los ojos. Llenos de amor pero de una manera espeluznante. Ella la lleva a casa. Esta chica es envenenada por su madre. Lo que le paraliza la parte inferior del cuerpo. Después de saber que ha sido envenenada. Chloe solo quiere huir de este lugar. Y del amor pervertido de tu madre. Pero después de despertarse. Chloe se encuentra encerrada en la habitación. Chloe está muy asustada. El terror le impide querer que. Darse acá un minuto más. Saca un bolígrafo de soldadura. Y mantiene el agua en la boca. Ella trepa por la ventana. Como la mitad inferior del cuerpo está paralizada. Esta corta distancia. Le hace usar mucha fuerza. Finalmente. Chloe se arrastra hasta la ventana de otra habitación. Ella usa el bolígrafo de soldadura. Lo aprieta contra el cristal. Luego empieza a romperse un poco. Chloe escupe el agua en su boca. La diferencia de temperatura. Hace que la ventana de cristal se rompa completamente. Forra la tela sobre el vidrio roto. Luego sube adentro. Ahora mismo. Su asma recae. Ella se arrastra a su habitación. Retira el pico que bloquea la puerta. Entra en la habitación. Continúa arrastrándose hacia la cabecera de la cama. Le resulta muy difícil respirar. Finalmente consigue la medicina. Gracias a Dios. A continuación, Chloe se sienta en una silla de ruedas. Frente a las escaleras. Pero la máquina no funciona. Ella vuelve la cabeza y descubre que su madre ha cortado la energía. Chloe no puede entender. ¿Por qué mamá es tan cruel? ¿Por qué quiere encerrarla? Ahora Chloe solo quiere escaparse de este lugar. Decide empujar la silla de ruedas abajo. Luego ella rueda por las escaleras. Abajo. El cuerpo de Chloe está cubierto de abrasiones. Pero ella se entera accidentalmente. Que sus dedos de los pies pueden moverse. Resulta que la mitad inferior de su cuerpo todavía tiene algunos sentidos. Esto hace que Chloe tenga aún más confianza. Tiene que salir de acá. Usa la silla de ruedas para salir de la casa. Ella desafía el peligro. Para detener el camión contenedor. Ella pide la ayuda del conductor. Y le cuenta todo. Él siente que la situación es bastante grave. Así que decide ayudarla. Ahora mismo. Aparece la madre de Chloe. Ve al conductor escondiendo a su hija en la parte trasera del auto. Ella le pide que le devuelva a su hija. Pero él le cuenta todo lo que ha dicho Chloe. La madre sigue pidiendo al conductor que libere a su hija. Pero no lo hace en él. O le entrega a Chloe. La madre deja de insistir. Luego el conductor sube a Chloe al coche. Está a punto de llevarla a la comisaría. Justo en este momento. La madre aparece de repente detrás de él. Ella le inyecta anestésico en el cuello. El conductor se desmaya. Siguiente. La madre lleva a Chloe y a él a casa. Encierra a su hija en el sótano. Y mata al conductor. Esta chica es envenenada por su madre. Paralizando la mitad inferior de su cuerpo. La persona que puede ayudarla ya está muerta. Actualmente está encerrada en un sótano oscuro. Chloe se siente extremadamente desesperada. El sótano está oscuro y frío. Ella se siente muy asustada también. Pero luego descubre algo más terrible. Chloe encuentra el aviso de admisión a la universidad. En la basura. Resulta que pasó la universidad. Pero su madre lo tiró. Ella no quería que fuera a la universidad. Chloe está muy enojada. No entiende por qué su madre quiere paralizarla. Y encerrarla en la casa. A continuación, ve una caja verde. En el interior contiene una foto de su infancia. Ella despega la nota. Chloe se entera. Que ella podía caminar desde pequeña. Continúa buscando en la caja. Encuentra un aviso de muerte. En él está el nombre de otra niña. El momento de la muerte es dos horas después del nacimiento. Chloe encuentra también el artículo de hace 17 años. Sobre una bebé robada. Hace 17 años. S. La madre de Chloe dio a luz prematuramente. El bebé vivió en una jaula de vidrio durante solo dos horas. Luego murió. Ella estaba muy herida. Decidió pasarle todo su amor a Chloe, la bebé robada. Tenía miedo de volver a perder a su bebé. Así que hizo que Chloe tomara muchos medicamentos desde que era pequeña. Lo que hace que su cuerpo se debilite. Incluso la deja semi-paralizada. El propósito es mantenerla con ella. Ella usó este método muy cruel. Para aliviar el dolor ese año. Ahora está completamente loca. Al saber todo. Chloe llora mucho. Ella no puede aceptar esto. Justo en ese momento. Entra la madre. Ve cosas que caen al suelo. Ella lo sabe. Que se ha revelado el secreto durante 17 años. Ella le ruega a Chloe que la perdone. Y no la deje. Pero Chloe la rechaza. Ella no puede aceptar esto. La mujer frente a ella. La envenenó. La paralizó. ¿Cómo puede perdonarla? Ve que su hija se niega. La madre continúa usando las formas crueles. Saca un líquido negro. Y bombea el líquido en el cilindro. Chloe está muy asustada. No puede imaginarse lo que va a pasar. Ella no tiene otra forma. Encuentra un bote de insecticida. Ella duda por un momento. Luego decide tomarlo. Cuando se despierta ella está acostada en la cama del hospital. Chloe acaba de tener una limpieza intestinal. Así que no puede hablar. Pide la ayuda de la enfermera. La enfermera saca un bolígrafo y un cuaderno. Pero aún no ha terminado de escribir. Luego hay un anuncio urgente. La enfermera sale rápidamente de la habitación para dirigirse a la sala de emergencias. Chloe está extremadamente preocupada. Su frecuencia cardíaca y presión arterial aumentan rápidamente. Luego, de repente vuelven a cero. Luego, resulta que entra la madre. Quita todos del cuerpo de Chloe. Ella se la lleva. Chloe se siente en peligro. Chloe quiere pedir ayuda. Pero el cuerpo no se puede mover. Y ella no puede hablar. Ella no tiene ninguna posibilidad. Las personas de los alrededores tampoco detectan nada inusual. Hasta que vuelva la enfermera. Ve una palabra en el cuaderno. La enfermera siente que algo malo ha pasado. La enfermera se apresura a informar al equipo de seguridad. Después, cuando la madre y la hija están frente a la escalera mecánica, la silla de ruedas de repente no puede moverse. Resulta que Chloe usa su última fuerza para prevenir la silla de ruedas. Justo en ese momento, llega el equipo de seguridad. La madre está a punto de disparar, pero recibe un disparo en el hombro. Ella rueda por las escaleras. Como solía Chloe, Chloe finalmente es rescatada. Tiempo vuela. Siete años después, Chloe va a la prisión. Para visitar a su madre, Chloe del presente. Ya está casada y tiene hijos. Su rostro está lleno de felicidad. Le cuenta a su madre todos en los últimos años. Pronto se acaba el tiempo para visitar. Antes de irse, Chloe escupe las cápsulas azules de su boca. Estas son medicinas que la dejaron paralizada. Chloe ya no sonríe. Mira a la madre con ojos abiertos. Y dice, abre bien la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!